Bueno, ¿qué tal estáis chicos? Espero que estéis muy bien y espero que no me dé ningún problema técnico porque ya me estoy empezando a enfadar, no sé qué tipo de problema puede haber, pero se cortan las grabaciones y me irrita, me irrita profundamente. Así que, bueno, vamos a hacer directamente lo que está diciendo en pantalla y hoy voy a hablar sobre el dominio de funciones racionales. Tengo que hacer un vídeo pendiente hablando sobre el concepto de dominio. Así que, en este vídeo lo que voy a hacer va a ser hablar directamente de cómo calculamos el dominio de funciones racionales, pero para empezar yo tengo que explicar lo que es el dominio. El dominio, para que nos hagamos una idea, es el conjunto de valores de X, es la colección de valores de X que admite solución a una función determinada. Es decir, son todas las posibilidades que yo tengo para realizar una acción y que ésta tenga una respuesta, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, son todos los elementos que pertenecen a un cierto conjunto de salida, ¿vale? Así que, vamos a coger y vamos a pensar en qué es una función racional. Una función racional es aquella que está formada por un cociente y que existen variables en el denominador. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, f de X es igual a 3 partido X más 1, esto de aquí es una función racional y por ende la tenemos que catalogar como racional. ¿Por qué es racional? Porque tiene variables en el denominador. ¿Qué implica que tenga variables en el denominador? ¿Y qué es lo que lo hace relativamente especial? Bueno, pues, implica de que si nosotros tenemos variables en el denominador, éstas pueden hacer que el denominador sea igual a cero. Disculpad un segundo. Como iba diciendo, podemos hacer que esta función se anule el denominador, digo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo tengo un denominador y éste pueda optar a ser cero, esta función dejará de existir. No existirá. Puede tener forma asintótica, es decir, que se anule en forma de asíntota porque sea una asíntota, o simplemente y básicamente no exista, sea un puntito vacío ahí y ya está. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, y no tenemos que confundir, con f de X es igual a 3X más 5 partido 7, esto no es una función racional. ¿Por qué? Pues básicamente porque esto funcionaría de la misma manera que un polinomio. Esto sería como una función, y de hecho es una función polinómica, por mucho que tenga un partido. Ya podéis decir, pero Edu, si esto tiene un partido, no, 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 no. Abajo no tenemos variables. Y esto funciona como un polinomio, dado que lo puedo escribir tal que así. Y esto es un elemento de los reales, y esto es otro elemento de los reales. Así que básicamente esto sería una recta. Así que no sería una función racional. Ahora podríamos hablar de que esto de aquí, X más 1 elevado a menos 2, esto también sería una función racional. ¿Por qué? Porque tendríamos un exponente negativo, y al tener un exponente negativo, lo que aplicaríamos sería la inversa. ¿Vale? Entonces esto nos quedaría como f de X es igual a 1 partido X más 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces esto serían funciones racionales. Yo os digo, no me quiero meter, porque yo simplemente quiero explicar cómo se calcula el dominio en funciones racionales. Y también aprovechar para ver si no se me corta el micro cuando estoy grabando. Así que vamos a coger y pensemos un poquito. ¿Cómo calculamos el dominio de funciones racionales? Muy bien, hemos dicho que el dominio de las funciones racionales se nos va a cumplir para todos aquellos valores que no sea tal, o sea, que no hagan que el denominador sea igual a 0. Bien, ¿cuándo en este caso vamos a tener el denominador igual a 0? Pues se lo preguntamos a la función. O sea, cogemos, resolvemos esta ecuación de primer grado en este caso y obtenemos para X igual a menos 1. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de la función, recordad, que son todos los valores de X que admite solución la función. En este caso, yo tengo que para todos los X que pertenezcan a qué? A los reales, esto va a tener dominio menos en el momento en el que X sea igual a menos 1. Esto podría ser perfectamente una respuesta a el dominio de la función, sería esto. Pero también podemos escribirlo de otra manera. Podemos escribirlo en forma de intervalo, dado que de menos infinito a menos 1, con el intervalo abierto, dado que el menos 1 no está incluido, unión de menos 1 a más infinito. Muy bien, también podríamos escribirlo así. ¿Vale? ¿Cómo podríamos escribirlo también? Bueno, pues podríamos escribirlo en forma de desigualdad. Aunque ya quedaría con un poco... ¿Vale? Podríamos escribirlo para todos los X, ¿vale? Todas las X que fuesen estrictamente más pequeñas que menos 1 y todas las X que fuesen estrictamente más grandes que 1, ¿vale? Esto también sería, o podríamos escribirlo en forma de dominio. A ver, hay una cosa que me chirría mucho y es como lo escriben la gran mayoría de profes, que ponen esto. A mí esto, me lo ponéis y yo os lo pongo mal. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando en ningún momento lenguaje matemático. Esto es, reales menos menos 1. ¿Vale? Si... No es que esté mal, pero yo os lo pongo mal porque a mí me pone... Me da asco. ¿Vale? Pero no pasa nada. Tenéis la forma para... A mí la mejor manera es esta de aquí, la que más me gusta a mí, pero vosotros elegéis. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular, por ejemplo, el dominio de, por ejemplo, de una función racional tal que tengamos, pues, 3x más 1 partido x al cuadrado más 4x menos 5, por ponerlo, ¿vale? Muy bien. Pues básicamente lo que nosotros deberíamos hacer y lo que nosotros haríamos aquí es coger el denominador, ¿vale? Y lo igualamos a 0. Exactamente lo mismo que hemos hecho ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que para los valores que hagan que el denominador se anule, no tendrá dominio, ¿vale? Así que el procedimiento es el mismo. Intentad no mecanizar. Intentad utilizar la cabeza. Es imperativo que sepáis lo que hacéis en todo momento. Es imperativo que vosotros cojáis y sepáis lo que estáis haciendo en todo momento y por qué lo estáis haciendo. Si no, pierde por completo la gracia. ¿Vale? Pierde por completo la gracia. Así que lo que cogemos, es decir, x al cuadrado más 4x menos 5 igual 0. Cuando nosotros cogemos y resolvemos esta ecuación de segundo grado, menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos, bueno, lo convierto en un más, 4 por 5 partido 2 por 1, que son 2. Y aquí tendríamos la raíz de 36, es decir, menos 4 más 6 partido 2, menos 4 menos 6 partido 2. Aquí tendríamos exactamente que nos da 1. Y aquí tendríamos exactamente que nos da menos 5. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos, podríamos afirmar, ya afirmamos, de que el dominio de f de x son para todos los x pertenecientes a los reales menos para las x que cumplan que x sea igual a 1 y que x sea igual a menos 5. ¿Vale? Y ahora os preguntáis, ¿y por qué no pertenece al dominio? Pues básicamente porque si vosotros sustituís el 1 aquí, os va a dar aquí un 4 y aquí os va a dar un 0. 4 partido 0 en análisis matemático sería o más o menos infinito, dependiendo del entorno en el que nosotros lo miremos. Pero al fin y al cabo podemos decir, por álgebra, algebraicamente hablando, podríamos afirmar de que eso no existe. Y efectivamente, un número partido 0, siempre que el número de arriba sea distinto de 0, no existe. No está definido. ¿Bien? Pues básicamente nosotros el procedimiento habitual sería este. Da igual lo fea que esté lo de abajo. Puede ser perfectamente un logaritmo de feriano, puede ser perfectamente una exponencial, pero ¿qué pasa? Que la exponencial no nos va a dar 0. Puede ser perfectamente una trigonométrica, puede ser perfectamente una ecuación de quinto grado, puede ser lo que sea, que ahí y ahí es simplemente igualar la expresión de abajo a 0 y encontrar las soluciones y ver que para esos valores la función no tiene solución. ¿Vale? Podría extenderme un poquito más, la verdad, pero ya me ha llamado mi alumno, que es por el que yo estaba esperando para hacer la clase. Así que bueno, es básicamente lo que yo os quería explicar. De todas maneras, este no es el vídeo definitivo, ni mucho menos de dominio de funciones racionales, pero es una mera introducción, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y hasta la próxima.